¡Matiné Warner regresará después de esto! Enviamos a un hombre a la luna. Solo un país puede ser el primero en la luna. Los rusos lo han lanzado. Solo un hombre puede superar los obstáculos. En cualquier momento va a ser explosión. Conquistador de la luna en rumbo al lado oscuro. Domingo en WBTV, el canal Warner. Domingo en WBTV. Domingo en WBTV. Domingo en WBTV. Comienzo descenso a 3.900 pies. ¿Y las luces? Post-op 2-2 ha caído. Ahora el piloto tiene otra misión. Mantener con vida a sus pasajeros. Quiero vivir... Drama en el Ártico, en Matiné Warner. Próximo sábado en WBTV, el canal Warner. Los martes en la noche hay muchas risas en el show de John LaRoguette. De acuerdo. La vida es un juego para John. Nunca sabe lo que le traerá. Nunca sabe lo que perderá. Pero cuando se está a cargo del turno nocturno en una frenética estación de autobuses... ...son los pequeños placeres los que cuentan para tener una oportunidad. En el show de John LaRoguette, es nuevo, martes en la noche, WBTV, el canal Warner. Y ahora regresamos con Matiné Warner. Matiné Warner regresará después de esto. A continuación, entra en el mundo del saber de la manera más divertida en... El mundo de Big Manía. Después, viaja a Metrópolis para que acompañes a Superman... ...en su lucha contra el mal en... ...Las nuevas aventuras de Superman. Luego, el superhéroe volador tendrá que defender a su amada en... ...Luisa y Clark. Entra en la aventura y la acción que te esperan en WBTV, el canal Warner. Sintoniza el canal Warner para una triple diversión. ¡Compañías! Primero emocionate con los misterios de Silvestre y Piolín. Después, entra en onda con Phenomenoides. Como no pasa en mi programa. Y por último, asómbrate con Pinky y Cerebro. ¡Amigo! Juntos por primera vez... ...en un triple regalo de WBTV. La triple presentación de nuevas animaciones. Con tres veces el número de estrellas. Tres veces la acción. Con la palabra secreta. Y triples emociones. Son tres horas de diversión continua. Con tres de las mejores caricaturas. Acabas de crear un incidente internacional. Ven a celebrarlo. No te pierdas la triple presentación de nuevas animaciones. ¡Una parada! Con los misterios de Silvestre y Piolín, Fenomenoide y Pinky y Cerebro. Sábado y domingo. Solo en WBTV. El canal Warner. Es sábado en la noche. ¿Listo para divertirse y no hay a dónde ir? Necesita acción y un rápido. ¡Súperman, sálvame! Entonces ve a los superhéroes del sábado de WBTV. La más poderosa unidad de superpoderes. Tres horas y media de acción ininterrumpida. Y ustedes han invitado a acompañarnos. Superhéroes del sábado. Donde cada sábado es una aventura. Esta noche en WBTV. El canal Warner. La vida de una hermosa joven. Se llenará de alegría y aventuras. Con la llegada de un nuevo amigo. Evocando el romance y el drama. De tiempos que no volverán. La fabulosa fábrica fílica presenta. Belleza negra. El próximo sábado en WBTV. El canal Warner. Y ahora regresamos con. Matiné Warner. Matiné Warner regresará después de esto. Un día, Dinobo estaba explorando. Cuando encontró algo. Que lo dejó con la boca abierta. Dinobo frutis. Las frutitas de Dinobo. Para hacer los 10 globos más grandes. De frutillas, limón, naranja y peras. Dinobo frutis. Las mejores frutitas en chicle. Lunes en la noche es diversión con. Dos vecinas parlanchinas. Las mejores amigas que son muy modernas. Románticas. Y totalmente distintas. Están juntas aunque las cosas se derrumben. Así que diviértase con. Dos vecinas parlanchinas. Comiencen la nueva comedia. El lunes en la noche en WBTV. El canal Warner. ¿Aún dormido? Los niños se han ido a la cama. Es su oportunidad para divertirse. ¿Alguna idea? Parada nocturna de WBTV. Su escape a un mundo de noches llenas de aventuras. De excitantes maneras. Este es algo sexy. Donde los buenos trabajan hasta tarde. Para que los malos sean castigados por la justicia. ¡Es emocionante! Así que, ¿qué prefiere? ¿Resolver misteriosos crímenes? ¿Perseguir a malhechores? ¿O desea volar a los mundos más extraños? De karate en Kung Fu. A la más alta tecnología. Pe-pe-pe, presiento un problema. ¿A ti? La acción está aquí. En las mejores horas de la noche. En parada nocturna de WBTV. Te llevaré a donde nadie antes te ha llevado. Esta noche, en WBTV. El canal Warner. Ah, los muchos rostros de Al. La cara más bellura de la televisión. Un comediante. Un hombre elegante. Con mucha movilidad. Amante de los gatos. Un rostro que solo su mamá puede querer. Encantador e inolvidable. El simpático extraterrestre del planeta Menmac. Que encanta a la familia Tanner con su presencia. Sintonice las diarias travesuras de ALF. De lunes a viernes en WBTV. El canal Warner. Y ahora regresamos con Matinee Warner. Matinee Warner regresará después de esto. A continuación, entra en el mundo del saber de la manera más divertida en el mundo de Big Mania. Después, viaja a Metropolis para que acompañes a Superman en su lucha contra el mal en las nuevas aventuras de Superman. Luego, el superhéroe volador tendrá que defender a su amada en... Luisa y Clark. Entra en la aventura y la acción que te esperan en WBTV, el canal Warner. ¿Alguien está en peligro? ¡Superman! Él tiene superpoderes. ¡Superman! Y ella también. ¡Acción! Que comience la función. ¡Drama! Soy todo tuyo. ¡Avance! Formidable actuación. Con las asombrosas aventuras de Luisa y Clark. Es un trabajo para Superman. En WBTV, el canal Warner. WBTV te da la bienvenida a House of Tunes. ¡Hola, vecino! ¡Digo la gran hora! Con tres shows llenos de diversión de principio a fin. ¿Habrán que respiras más? ¡Más! ¿Dónde está la señora? ¡Viene casa, eh! Las caricaturas clásicas animadas de Warner Brothers. ¿Y ahí de nuevo? Y además los nuevos y fabulosos personajes. Trayéndote las mejores animaciones premiadas. ¿Y esta apenas está comenzando? ¡House of Tunes! ¡Wow! El lugar a donde a la rilla le encanta estar. ¡Esto sí es! ¡Prepárate a reír a carcajadas! ¡Con toneladas de diversión! ¡Y todas tus caricaturas favoritas de Warner Brothers! ¡Sí, sí! ¡Haz de WBTV tu destino para las caricaturas! ¡Necesita una casa que haga juego con esta manija! ¡House of Tunes con Bugs Bunny y compañía! ¡A las aventuras de Tini Tini y Animaniacs de lunes a viernes en WBTV, el canal Warner! ¡Enviamos a un hombre a la luna! ¡En la carrera hacia la luna! Debe estar en una cápsula y listo para salir en tres semanas. Solo un país puede ser el primero. ¡Los rusos lo han lanzado! ¡Los rusos lo están haciendo bien! ¡Yo soy el único preparado para que tengamos éxito! Y ahora, mientras la nación observa, depende de un hombre superar los obstáculos. ¡En cualquier momento va a ser explosión! ¡No se pierda el drama! ¡Conquistador de la luna! En Rumbo al Lado Oscuro. Domingo en WBTV, el canal Warner. Y ahora regresamos con Matinee Warner. A continuación, entra en el mundo del saber de la manera más divertida en... El mundo de Big Mania. Después, viaja a Metrópolis para que acompañes a Superman en su lucha contra el mal en... Las Nuevas Aventuras de Superman. Luego, el superhéroe volador tendrá que defender a su amada en... Luisa y Clark. Entra en la aventura y la acción que te esperan en WBTV, el canal Warner. Un día, Dinobo estaba explorando cuando encontró algo que lo dejó con la boca abierta. ¡Dinobo frutis! Las frutitas de Dinobo para hacer los dinobromos más grandes. De frutilla, limón, naranja y peras. ¡Dinobo frutis! Las mejores frutitas en chicle. ¡Dinobo frutis! 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 Polo Sur ¿Sabes qué? He venido pensando Así que has venido pensando Deberíamos tener apodos ¿Apodos? Todos los pingüinos famosos han tenido apodos Nuestros clientes van a ir al dentista Los vamos a acompañar Cuando volvamos Vaya El mundo de Big Mania regresará en un momento Rumbo al lado oscuro Al no tan distante futuro Una intersección del tiempo y el espacio Con extraterrestres y exploradores Defensores y diplomáticos Un universo a través del cual vemos el futuro Nuestro destino Explode dimensiones desconocidas en Rumbo al lado oscuro Domingos en WBTV El canal Warner Para Evan Cody Combatir a los malhechones Fue una forma de vida Cuando tuvo que criar a los hijos De su hermana Tuvieron que aprender a vivir juntos En Paraíso Luego Domar al oeste no es un trabajo Para un hombre ordinario Requiere de valor Cerebro Y una pistola rápida Requiere de Brisco County Paraíso y las aventuras de Brisco County Miércoles en la noche En WBTV El canal Warner Está usted viendo WBTV El canal Warner Es sábado en la noche Listo para divertirse Y no hay a donde ir Necesita acción y un rápido Superman Sálvame Entonces ve a los superhéroes Del sábado de WBTV La más poderosa unidad De superpoderes Tres horas y media De acción Ininterrumpida Y usted está invitado A acompañarnos Superhéroes del sábado Donde cada sábado Es una aventura Esta noche En WBTV El canal Warner Cuando su oficio Comenzaba Aburrido Una hermosa mujer Entró en su oficina Necesito un detective Dígate que ayudará Para ayudarla Hacía falta cabeza Valor Y un arma Y cree que hacía paz Él solo tenía el arma El mundo de Big Mania Regresará en un momento A continuación La acción y la aventura Te llevan a disfrutar Las nuevas aventuras De Superman Después Luisa de nuevo Se mete en problemas Y solo Superman Podrá salvarla En Luisa y Clark Luego Solo hará falta Dar unas vueltas Para que acompañes A La mujer maravilla Los más atrevidos Superhéroes Están aquí En WBTV El canal Warner WBTV Te da la bienvenida A House of Tunes Con tres shows llenos de diversión De principio a fin Harán que respiras más Las caricaturas clásicas animadas de Warner Brothers Y además los nuevos y fabulosos personajes Trayéndote las mejores animaciones premiadas Así es Apenas está comenzando House of Tunes ¡Wow! El lugar a donde a la rica le encanta estar Eso sí es Prepárate a reír a carcajadas Con toneladas de diversión Y todas tus caricaturas favoritas de Warner Brothers ¡Sí! Haz de WBTV tu destino para las caricaturas Necesita una casa que haga juego con esta manita House of Tunes Con Vox Bon y compañía Las aventuras de Tini Tini Y Animaniacs de lunes a viernes en WBTV El canal Warner A continuación La acción y la aventura te llevan a disfrutar Las nuevas aventuras de Superman Después Luisa de nuevo se meten problemas Y solo Superman podrá salvarla en Luisa y Clark Luego Solo hará falta dar unas vueltas para que acompañes a La Mujer Maravilla Los más atrevidos superhéroes están aquí En WBTV El canal Warner Este es WBTV El canal Warner El tiempo se acaba Y necesita una aventura fina de un superhéroe ¿Qué puede hacer? ¡Me huele vampiro! Prepárese para entrar en acción Oprima el acelerador y a toda marcha ¡A la baticueva! Es una hora de batia acción Presentando a sus villanos favoritos del pasado y del presente ¡Tengan cuidado! Estos tipos están chiflados ¿Qué? Con armas increíbles Ojalá y tratara mejor sus juguetes Amo Y los secretos mejor guardados en Ciudad Gótica ¿Qué? Primero Hagamos un viaje de patrulla con el guardián misterioso ¡Diablos! ¿Qué es eso? Luego las emociones siguen cuando Batman va al pasado ¡Santos canarios! Con las aventuras clásicas de Batman Una hora entera luchando contra el crimen Los espero cuando quieran En la baticueva Domingo en la noche en el canal Warner Luisa y Clark, la mujer maravilla Y Flash, los más increíbles superhéroes Reunidos durante tres horas y media de acción ininterrumpida ¡Sábados de superhéroes! Aquí en WBTV, el canal Warner